¿Cuáles son las concepciones? Aproximadamente casi 3.000 metros. 3.000 metros. Este es el área de odontología y el área de rayos X de odontología. Este es el área 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 de odontología. Había la preocupación de que si es solo un centro materno, pues no es un centro para todos, pero que tiene una especial atención para lo que va a ser la maternidad y la atención de niños. Así que contentos de poder estar aquí compartiendo con Saruma. Vamos a tener personal especializado. Vamos a tener personal especializado, personal administrativo que también van a ser el corazón del centro. Especialidades de ginecología, traumatología, un área de rehabilitación lindísima para nuestros jubilados. Una farmacia 100% abastecida, con los ítems, con los medicamentos que requieren este tipo de centros. Y como lo dijo el Presidente de la República, no parecen hospitales, aunque la tipología pues les llama centros de salud. Realmente para nosotros es algo histórico como ciudad. Agradecido siempre con la administración del Instituto de Seguridad Social, con el Presidente Rafael Correa. Esta obra ha esperado, como lo dijo uno de los jubilados, cerca de 40 años para poderse concretar. Y hoy en día todos los sarumeños vamos a poder contar con este servicio en beneficio de no solamente la ciudad de Saruma, sino de toda la parte alta de la provincia de López. ¿Con mayor expectativa, viendo que se cumplen las obras que se dan, las obras que se dan, las obras que se dan en la parte alta, en lugares que siempre fueron abandonados? Así es, la Revolución Ciudadana, el trabajo del Presidente Rafael Correa Delgado, ha sido llegar a todos los lugares, especialmente los que han sido privados de estas atenciones. Saruma se está beneficiando hoy en día de este centro materno infantil y de emergencias, un costo aproximado de 6 millones de dólares a servicio de toda la ciudadanía. Estamos trabajando, el Ministerio de Obras Públicas, en la construcción de la vía, también Saruma-Tahualpa-Pasaje, que conecta de forma directa la parte alta con la parte baja de la provincia de Loro, garantizando la movilidad y volviéndole la esperanza a más de 45.000 personas que se benefician directamente de esta vía. Yo quiero dar gracias aquí a, o sea, primeramente a Dios, luego a nuestro Presidente Correa, que él ha llegado con esta obra tan grande y a beneficio de todos los que somos beneficiados del Seguro Campesino, de todo, y estamos muy agradecidos porque nunca hemos tenido, hace ya como cuatro décadas, que no hemos tenido esto y ahora lo tenemos aquí en nuestro Cantón Saruma y yo le agradezco de mi parte mucho porque vamos a ser atendidas tanto como nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos. Yo estoy agradecida y le agradezco muy cordialmente al Presidente, nuestro Presidente Rafael Correa. ¿Cómo era anteriormente la atención para las personas? Usted me dice que es del Seguro Campesino, ¿cómo era anteriormente? Anteriormente, o sea, teníamos poca atención, igual el seguro que tenemos aquí es pequeño, no hay buena atención, no es habilitado para bastantes médicos, nada, o sea, eso que no, no era muy bueno, o sea, porque igual médicos, había uno para cada espacio. Sí, sí, ha cambiado mucho, mucho, ha cambiado mucho, sí, yo en eso estoy muy agradecida, que aquí ahorita vamos a tener la mejor atención que no hemos tenido nunca en estos años atrás. Realmente agradecerle a Dios por tener en nuestro lindo Ecuador un Presidente de la Revolución Ciudadana, como es el economista Rafael Correa Delgado. Y esta obra que entrega para Zaruma el día de hoy, que hace 40 años también el municipio de Zaruma entregó el terreno, y ahora que es una realidad para todo nuestro cantón, para Portobelo, para Zaruma, Piña y Atahualpa, que no cuenta con esta gran obra, que, o sea, qué orgullo para los zarumeños. Y gracias nuevamente al Gobierno de la Revolución Ciudadana. Espero que todos nosotros estemos conscientes de que el trabajo de nuestro Presidente y de todos, de cada uno de los ecuatorianos, agradecer infinitamente.